Durante la temporada de cuaresma, los productos del mar se han hecho presentes en los diferentes mercados de Tapachula, donde las ventas han incrementado hasta en un 80%. El repunte en general lo que concierne es en todo, en todo lo que es el marisco, en todo lo que es el marisco. La gente ha venido, ha visto, ve la calidad, se para y lo compra. La variedad de los mariscos que se encuentran en Puerto Chiapas hace que la mayoría de los consumidores adquiera sus productos en los mercados locales, siendo estos los que tienen mayor demanda. El huaxinango, el robalo, el filete que prevalece, el camarón, el camarón que tiene diferente talla. Aunque derivado de la temporada de cuaresma y dado que Tapachula es muy afín a sus costumbres y tradiciones, la venta de carnes rojas, en particular la de res y puerco, han disminuido. Bajó muchísimo, muchísimo. Creo que el 50% ha bajado. El 50% está durísimo ahorita. Creo que la gente compra más pescado que carne. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.